Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Tauro. Escuchadla, si tenéis a Tauro como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi whatsapp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es muy real y nos ayuda a alcanzarlo todo más rápidamente. Voy a comenzar tu lectura, Tauro, con tres barajas y el tarot, para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana, de febrero y próximos tres meses. En algunos casos estaréis pensando en un ex, una persona que ya conocéis, que esté en la distancia, en vuestra alma, llama gemela, o en alguien tan especial que amáis desde hace 20, 30, 40 años y otros queréis encontrar un nuevo amor. El tarot y nuestro oráculo nos van a decir quién va a llegar a tu vida y si estáis preocupados por algo material, las finanzas, el trabajo, viajes, dinero, también nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas, que nos dirán claramente, palabra por palabra, con mensajes explícitos y muy adivinatorios, qué es lo que está pensando esa persona especial de ti, que no te dijo posiblemente la última vez y si te lo encontrás, Tauro, ¿qué te diría ahora mismo? Os puedo asegurar, amigos, que esta baraja os va a sorprender y un día lo comprobaréis. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, porque yo hablo para los que amáis, para los que amamos, que queremos tener una relación, que estamos al servicio del mundo, amigos, y tenemos mucha ilusión y esperanza. Nunca la perdáis porque las oportunidades siempre llegan, amigos, durante toda nuestra vida. Vamos a saber, con estas 127 cartas que se basan, al igual forma que en el tarot, y con los números maestros, el 1-1, el 2-2, el 3-3, qué es lo que siente tu persona especial, qué te diría y qué va a ocurrir entre vosotros dos. ¿Y qué vais a hacer, Tauro, que es lo más importante para estar en unión con esta persona, con los consejos que os van a dar las cartas? Mirad qué ilustraciones, algunos, yo sé que hablo para llamas, y siempre estáis cerca de estar juntos, unidos físicamente. Tauro, quiero recordaros, amigos, que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a empezar sacando vuestras iniciales y quiero que visualicéis. Os concentréis en esa persona que amáis, de vuestro presente, pasado, a quien quisierais encontrar, con una imagen muy detallada, porque voy a sacar estas iniciales pensando en esa persona. Tauro, Tauro, estas iniciales, puede ser hasta un amor secreto, alguien que esté espiándote, Tauro. Tauro en el amor y estas iniciales, Tauro, Tauro. Son estas, amigos, la X, las incógnitas, preguntas que tú te has hecho se van a despejar. Nuestras horas juntos, gracias por tanto cuando yo veo la G. P, nuestro pacto de amor y es hora de volver a reencontrarnos y siento si alguna vez te hice llorar. La T, te amo mucho y la E, te doy gracias, perdón y confía en nuestro pacto de amor. Algunos os casasteis o habéis tenido una relación muy estrecha con esta persona. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y vuestro número de la semana, Tauro, que yo quiero que vuestros guías espirituales os den, que puede ser el día que os casasteis, vuestro número favorito, o que sea esa secuencia que tanto veis en vuestro móvil, las matrículas de los coches cuando salís a los portales en un ticket de compra. Allí está ese número que puede ser el 1111, el 12 o el 10. Amigos, este número en el amor para Tauro esta semana, Tauro en el amor, este número va a ser este, amigos míos, le doy la vuelta, el cero. El cero como un uroboros, una serpiente que se come a sí misma porque representa tanto al óvalo final del arcano mayor del mundo, a Capricornio, como al loco, Urano, Acuario. Y os está diciendo este número cero que es Dios representándose a sí mismo en la Tierra, que confiéis en la divinidad, que algo está por acercarse, por cerrar ciclos en vuestra vida y comenzar. Puede ser un nuevo romance, un viaje, una mudanza. Tauro, os vais a arriesgar tanto como el loco y a tener paciencia para conseguir vuestro fin como es el mundo. Una persona que pudiera estar lejos, y yo siento que en algunos casos hay distancias con este número cero y la carta del mundo, amigos, algo se está acercando a vuestra vida y podéis ver el 10-10 o el cero contenido en alguna secuencia. Y es esto, amigos, confiad en los mensajes de vuestros guías, ángeles y arcángeles. Entonces, Tauro, muchas gracias por estar en nuestro canal, por vuestros mensajes, tantos comentarios de amor y de cariño. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y decidme todo lo que sentís, a quién queréis encontrar, cuál es vuestra historia de amor. Amo, sobre todo, vuestros comentarios y sabéis que lo respondo siempre que puedo. Vamos a comenzar la lectura, Tauro. Y yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Vamos a saber con este cero, este loco y el mundo qué ocurre en vuestra vida. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana? De febrero y próximos tres meses para Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana? De febrero y próximos tres meses, Tauro, Tauro. Amigos míos, ¿habéis visto lo que ha sucedido? Y voy a apartar rápidamente la carta, porque a veces se queman. Amigos, os he dicho que algunos, ya os conocíais, habéis tenido una estrecha relación, en otros casos era de grandes amigos, porque tengo esta carta que sabéis que yo amo tanto, el número cero, hablándome de comienzos, que no es cualquiera, sino, siento ahora un escalofrío, porque es el seis de copas. Sol en escorpio. Amigos míos, algunos os habéis conocido desde pequeñitos, ibais a la guardería, al colegio, al instituto, universidad, y cuando conocisteis a esta persona, sabíais que podría ser vuestra pareja para toda la vida. Yo te amo tanto, amor mío. Tú brillas para mí en este mundo, ni siquiera el sol tan radiante. Iluminas mi vida, mis espacios. ¿Te acuerdas cuando cogíamos nuestros juguetes y bicicletas? Íbamos a los campos o a las ciudades, pero recogíamos muchas flores. Yo te amaba tal y como eras, como esta niña tan hermosa del seis de copas y este niño, que se aman desde la profundidad de su alma, donde no se ven defectos. Así te quiere tu persona, Tauro, y desea recuperarte. Te echa muchísimo de menos, porque la primera carta para mí es la más importante y está aquí con una persona que se va a acercar a tu vida como ese número cero, comenzando esos finales y ciclos infinitos, Tauro, porque hace tiempo que os conocéis, algunos meses, otros muchísimos años que yo ya presiento y voy a acercarme hasta ti porque mi vida no tendría ni siquiera sentido, ni el trabajo que hago, ni por qué me levanto por las mañanas si tú no existieras para mí, amor mío. Y te quiero, a pesar de que nos hayamos distanciado o peleado alguna vez, qué importa, tú eres perfecta, tienes todos los valores que yo necesito y quiero cuidar de ti y protegerte muchísimo, amor mío. Algunos hasta tendréis niños pequeñitos con esta carta tan hermosa. Escorpio, iniciando vuestra lectura, y sí que va a ver reconciliaciones, viajes entre vosotros con ese número cero. Algunos también habréis sentido que es vuestra llama gemela porque el seis de copa representa las vidas pasadas o habéis hecho una hipnosis, sabéis a través de los sueños que esta persona y tú habéis estado juntos hace mucho tiempo. Amigos, el cero, os lo he dicho, el inicio en vidas pasadas y el futuro con la carta del mundo, uniéndose de nuevo para estar los dos aquí, en esta tierra. Amigos míos, decidme quién es esta persona tan especial. Tauro, que le depara Tauro en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses para Tauro, que le depara Tauro en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses, Tauro, que más siente, amigos míos, la carta de plenitud, la reina de copas, algo se acerca, amigos, porque yo ya estoy sintiendo estas sincronicidades, las señales, los números, las visiones que tenéis con vuestra persona. Estáis soñando con él o con ella porque tengo el nueve de copas. La influencia de la luna y la reina de copas, cáncer, amigos, y piscis en esa carta. Todos los signos de agua en tres cartas diferentes de 127. Es increíble. Tú, eres mi reina o mi reina o mi rey, sé que hablo también para hombres. Desde hace tiempo, yo te amo como este seis de copas y tú, amor mío, que eres mi reina de copas que nunca te he olvidado, que eres la pareja perfecta para mí, que quiero regresar a mi casa contigo aunque estuvieses en otro planeta. Iré a por ti y sientes mi energía como si fuera una electricidad cuando te vas a acostar, estás en la cama, tú te arropas o te abrazas y sientes que hay algo que recorre tu cuerpo. Entonces soy yo porque creed en la reina de copas que es la vidente del tarot. En los números que estáis viendo que os envían vuestros guías espirituales, tenéis tantas visiones y sueños con esta persona que a veces os parece hasta increíble o incierto, amigos míos, y esto sucede. Yo y más personas somos la prueba de que esto existe, amigos, de que aquí hay una relación muy especial con estas cartas de almas y llamas gemelas que os vais a volver a unir y a estar juntos en esta vida y también físicamente. Así te ve tu persona, bondadosa, muy tierna, paternal, abierta al mundo, con gran preocupación por su familia o si estáis ayudando, capacitando a otros, enseñando con esa reina de copas, cuidáis mucho de vuestra familia y eso lo ama tu persona. Yo soy el nueve de copas, Piscis, y esto es lo que yo deseo contigo. Mirad qué cartas. Voy a colocar en esta reina de copas a cáncer. Y aquí Piscis, esto es lo que yo quiero. Hemos terminado fases, tú y yo, amor mío, en algunos casos hablo de personas que os separasteis, que habéis estado casadas o con una relación de convivencia muy bonita. Yo recuerdo de ti toda la felicidad del mundo. Me encanta tu sonrisa con esas cartas, tu amabilidad, tu saber estar. Eres muy paciente, Tauro. Estaba pensando en esa reina de copas que es cáncer y quiero abrazarte, besarte, darte muchísimas flores y que tú y yo nos casemos como en este nueve de copas. Algunos estaréis casándoos con anillos y otros conviviendo, partiendo a otros lugares, divirtiéndoos mucho con el nueve de copas porque aquí no solamente hablo de sentimientos sino de proyectos que son materiales, disfrutando de toda la vida, estando juntos. Yo me abro de piernas para ti como en el nueve de copas para darte toda mi sensualidad y compartir nuestros momentos también románticos y muy íntimos. Es una persona con muchos secretos y que te los está diciendo, Tauro, a través de la luna, de sus sueños. Me comunico contigo a través de su consciente como hace la reina de copas. Estáis recibiendo muchas señales para estar con esta persona. Si estáis en lecturas como esta, es lo que os están diciendo vuestros guías que va a suceder. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses, Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Tauro, las diferencias, os he dicho al principio que sentía que había personas que hasta podíais estar separadas por distancia, otras que nos conocéis, la carta de la templanza, amigos, con esas diferencias que vosotros creéis que son muy palpables. Tengo diferente edad, otra religión, otra cultura, vive en otro país y entonces no podremos estar juntos. Eres su reina de copas y cuando la tengo delante yo sé, amigos, que sois la pareja ideal para esta persona y que regresa o vais a estar en una relación preciosa y hermosa durante toda vuestra vida y la templanza os anima a que os balanceéis y no os desesperéis. Vais a sanar con esta carta y a tener contacto con esta persona. Mirad, la Virgen mismo está en este espacio. ¿Qué más? Una carta más para Tauro porque llega algo precioso a vuestra vida. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana? Tauro en las de copas. Una lectura, amigos míos, increíble y apasionante. Todos los signos de agua, Sagitario en la templanza, arcano mayor número 14 y veamos qué hay en la base de la baraja. Familia, amigos míos, ¿qué ha sucedido con vuestra lectura? Porque tengo las llamas gemelas, os lo estaba diciendo, amigos, puedo sentirlo. Familia y el día de copas, también es pistis. ¿Recuerdas, amor? Todos los momentos vividos juntos, los viajes que hemos hecho, que podríamos capturar a través de nuestro móvil. Hay fotografías vuestras, vídeos, muchos recuerdos, álbumes de fotos, fotografías, algunas están colgadas en vuestra casa, habitaciones y tenéis en vuestra mesita de noche y podría asegurarlo algún recuerdo muy especial de esta persona. Quiero recorrer contigo muchos más lugares con la carta de la templanza, familia divina femenina y las llamas gemelas porque algunos con esta carta solamente del seis de copas sí sois la llama gemela de esta persona y más que yo o las cartas, vosotros lo sabéis en vuestro interior y por eso vuestros guías os han dado tantas señales, tantos sueños bonitos con él o con ella, los números que veis. Amigos, nunca desechéis lo que no se puede controlar o debatir con la razón. No hay explicaciones en este momento para las llamas gemelas pero somos así, existimos y vais a dar mucha luz al mundo. Algunos querréis tener hasta niños o ya los tenéis con estas cartas tan maternales. El diez de copas, eres su divina femenina, te está buscando, amigos, creed en este universo, en las llamas, en lo que fuisteis algún día con el seis de copas, tú y yo, amor, en este pacto juntos, de por vida, decidimos bajar a la tierra. Nacimos, nos hicimos adultos, tú, amor mío, te hiciste una gran mujer para mí o un gran hombre y cuando te conocí eras esplendorosa, brillante y pude reconocer en algún momento y puede ser en las separaciones, Tauro, que esta persona tú dijeras, es como mi alma gemela, me parezco mucho a ella, sentimos lo mismo, estoy conectado a través de los sueños, parece que me esté hablando y sintiendo su energía, es tu llama gemela, entonces, si tú lo sientes así. Llamas gemelas, divina femenina, te estoy buscando, yo estoy aquí, soy además muy atractiva, muy sensual, para mí, divino masculino, no tengo miedo de estar como esa reina de copas cerca del agua, haces que tus vestidos, Tauro, se llenen de peces, de corales, de arrecifes, de estrellitas de mar y que os den toda la visión de lo que va a suceder en un futuro, no temáis nunca a hablar de lo que sentís. Divina femenina, soy la templanza, vengo a curarte, a sanarte, soy tu arcángel, San Gabriel u otro, Sagitario y Júpiter, con toda la suerte del mundo y esta virgen a la cual le habéis rezado, pedido alguna vez estar con esta persona y que os regresase el amor de vuestra vida o que vuestra relación, como yo estoy viendo aquí, es muy hermosa, continuar hacia adelante para siempre. Vais a tenerlo, se va a comunicar a través de la templanza y es necesario que ahora tengáis pies en el agua como la reina de copas, la divina femenina, sintiendo mucho pero también estando en la tierra muy calmados. Os traerá noticias y mensajes con esta carta de la templanza que os da seguridad. Vuestros guías espirituales, no solamente el arcángel San Gabriel, están presentes para alumbraros, amigos. Voy a poner Sagitario en la carta de la templanza. No temáis tampoco, Tauro, que siendo de países diferentes o creyendo que estas diferencias os separan, no podréis tener este romance juntos. Haz de copas, muchos signos de agua, Cancer, Piscis y Scorpio, porque estoy hablando para vosotros que si amáis, por eso han salido tantísimas cartas que llevan copas, porque tú eres para mí la niña de mis ojos o el niño de mis ojos que hace tanto tiempo en ese colegio, en ese lugar donde nos conocimos tú y yo, amor mío, o en esos sueños que hemos tenido los dos juntos de estar en nuestra casa y donde el sol ilumine como en este as de copas nuestras miradas. Quiero estar contigo, volver a conquistarte otra vez si me fui y si esta persona ya está contigo, Tauro, ya lo conoces, vais a tener un romance y una conquista muy apasionada, pero sobre todo con sentimientos de amor muy puros. Voy a darte mi casa y mi corazón y empezar una relación contigo que acabará como en ese nueve de copas, con la alegría de compartir mucho las cosas, lo material, lo excitante, aventuras, viajes y todo lo que planeéis. Vamos a saber, Tauro, qué más quiere decirte esta persona desde su corazón, Tauro, qué quiere decirle esta persona, Tauro, y que tal vez escondiese se voy a poner en el as de copas todos los signos de agua. Obstáculos, siete de bastos, estoy hablando de Leo, puede que haya diferencias y distancias, algunos asuntos legales, unas personas que tratéis de esperar a esta persona que puede estar casada o vosotros separaros. Siento con el siete de bastos que eso se va a cumplir, amigos, vais a obtener la victoria porque el siete está en el número de Neshad, en esa sefirá donde nosotros logramos vencer a otros. Compromiso, no tiene ninguna duda, sueños, errores que cometió en el pasado, cometí el error de dejarte ir, si estás en una relación con otro me rompería en pedazos, pero no dejaré de esperarte en esta vida, el seis de copas, te recuerdo mucho, compromiso, no tengo dudas del amor que siento por ti, te prometo, mi amor, en esta vida y en la siguiente, vuelve a repetirse la misma escena del seis de copas, de echar mucho de menos y de querer vivir contigo. Sueños, la alta sacerdotisa, cáncer, la luna, estoy teniendo sueños vividos contigo como si fuera la reina de copas y recibiendo mensajes telepáticos, siento que tú puedes entrar en mi alma, en mi habitación, puedes quitarme todo lo que tengo, arroparme, sentir mucho calor contigo y estáis teniendo sueños románticos con esta persona, amigos, confiad en esos sueños y escribidlos porque un día se harán realidad. Amistad, tú siempre fuiste mi mejor amiga y amante, reina de copas, necesito tus consejos y escuchar tu voz, tú haces que mi vida esté en balance, que yo me sienta equilibrado, que no tenga ganas de ir a buscar a nadie más porque contigo todo es perfecto. Y amigos, cuando yo hablo de perfección, no quiero decir que en las parejas no haya crisis o haya obstáculos o haya momentos donde tengamos nuestras propias creencias y debatamos con nuestra pareja, pero tú, yo confío en lo que tú me dices y quiero que seas tú con la que yo termine el resto de mi vida, envejecer contigo. Obstáculos. Siete devastos, Leo, algunas personas no quieren que esté contigo pero creo que puedo arreglarlo. Va a ser una victoria para vosotros y sobre todo si esta persona tiene que salir de una situación conflictiva con una expareja, a alguien o está en la distancia. Leo, porque voy a brillar como esa carta del seis de copas con el sol para ti. No voy a dejar que nadie acapare mi atención como para no poder estar contigo. Voy a sacar el tarot, amigos, y vamos a saber qué más. Tauro, que le depara Tauro en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses, Tauro, puede ser un consejo o qué más porque las cartas están muy claras, amigos. ¿Qué le depara Tauro en el amor en esta semana? Tauro, yo soy el mago, hago realidad mis sueños, hay una figura muy varonil, masculina, fuerte, poderosa, que está al tanto de lo que tú estás haciendo que quiero convertir mis sueños en realidad. Y amor, tengo hasta camisetas, objetos, recuerdos tuyos que guardo en los cajones, en mesitas de noche o en mi escritorio, en el ordenador de ti. Amor, voy a encender hasta linternas porque quiero llegar hasta ti como si estuviera en una casa, abrir la puerta y sorprenderte con este mago. Una persona que pudiera estar hasta en secreto para algunos de vosotros. Tauro, una carta más que le depara Tauro en el amor. Tauro, muchas cartas. Tauro, que le depara Tauro en el amor. En esta semana, Tauro, y esta carta quería salir. Caballero de copas, amigos míos, ¿Veis lo que sucede en cada lectura? Yo llego triunfante hacia ti, amor mío. Es una persona obstinada, tenaz, con la carta del mago, Virgo y Géminis, planeta Mercurio, donde va a tener comunicación con vosotros. Es alguien que no le gusta ser derrotado, que tiene mucha inspiración con el caballero de copas, que es Piscis y mucho amor para ti con todas estas cartas que yo estoy viendo que la mayoría son de copas y de signos de agua. Amor mío, tú ves, yo tengo las latas de amor ya preparadas en la mesa. Soy también un gran mecánico porque sé arreglar muchas cosas y he aprendido en la vida. Tengo por eso pentáculos, mi basto de la intuición que lo tiene el seis de bastos con Leo y hasta hachas porque la verdad siempre tiene que estar representada en nuestra relación y en nuestra vida. Es una persona que mira de frente, que va a dejar de ocultarse con este seis de bastos y el caballero de copas para darte una declaración de amor y una conquista y estar contigo para siempre. Yo es una lectura que yo siento para almas y llamas gemelas puras. El mago. Hay comunicación con el planeta Mercurio porque amor, mira, me pongo hasta gorras que llevaba el dios Mercurio o Hermes con alas porque yo necesito viajar con el seis de bastos. También hay movimientos y muchos viajes que haréis juntos o que tu persona tenga que alcanzar un lugar donde tú estás. Este mago lo va a hacer posible y confiad en esta lemniscata que es el signo de poder, amigos, de éxito y de sabiduría celestial. Si yo, como el mago que creo en la ley de Asunción, ley de la correspondencia, imagino todo aquello que puede suceder en el mundo, cojo mi mesa y lo escribo, esto se hará real en esta tercera dimensión. Confía en ello, amigos. Esta persona viene con estos mensajes que tú esperabas. Algunos van a ser a través de Internet porque siento que hay distancias, no en todos, con la carta de la templanza, el mago y el seis de bastos. En otros, esta persona se va a acercar a ti. Con este triunfo, amigos, yo soy el caballero de copas, Piscis, el seis de bastos. Estoy hablando otra vez de Leo. El sol brilla muy fuerte para vosotros, Tauro, con muy buenas sensaciones. Amor, he querido coger un hámster, el más grande de todos ellos. Voy a llegar corriendo y sé que hay personas que no desean que esté contigo o puede haber obstáculos. En esta carta los hay, amigos. No todos están contentos, pero yo, amor, quiero triunfar sobre todo y nadie puede retarme porque yo me subo en este gran animal. Hay criaturas feroces que yo logro dominar para ti y con mi gran intuición. Créeme si yo te digo que ya estoy construyendo mi traje en mi casa y voy a escribirte mensajes con este caballero de copas y de que siempre me comunico contigo a través de la intuición de los sueños como hace el caballero de copas y la reina de copas. Todos tienen visiones, amigos. Confiad ahora mismo, Tauro, en esos sueños que tengáis, como os he dicho, y apuntadlos porque un día diréis ¿cómo ha ocurrido esto? Es premonitorio. Así es. Voy a darte, amor mío, muchas gominolas, dulces. ¿Veis estos ositos? Algunos os gustarán. Los dulces, alguno en particular, decídmelo. Yo también soy muy golosa. Me encantan los dulces. Pues tu persona, Tauro, va a llegar con unos regalos que siento que no son solamente recuerdos como esas camisetas o conversaciones en esta carta, sino con algo concreto que a ti te gustaba mucho y es para comer, Tauro. Y vengo preparado con estas latitas de amor de lo mucho que te quiero a enfrentarme con el basto. Yo soy muy ágil y hago mis sueños reales para darte las mayores declaraciones de amor, que salgamos los dos victoriosos en esta relación de pareja y que no haya nadie que pueda separarnos, ni las distancias, porque yo sé que Dios con esa carta de la templanza, ese arcángel San Gabriel y vuestros guías os acompañan para que hagáis vuestros sueños muy reales y felices. Mirad, amigos míos, recrearos en estas cartas, decidme cuál es esta historia de amor tan intensa con las llamas gemelas y seis de copas y tantísimas copas que a veces es inusual que salgan en cada lectura, pero esta era para vosotros y este es vuestro destino. Alzándoos con la victoria y este seis de bastos. Amigos, el seis que se encuentra en Tiferet donde está el sol. Vuestros guías sí que os alumbran muchísimo. No os desesperancéis, mantened la calma con esa carta de la templanza y esperada que esta persona llegue, os hable, que va a ser a través de mensajitos en muchos casos y con algo muy goloso que a los dos gustaba. No solamente a ti, Tauro, a esta persona y tú, os gusta, pueden ser bizcochos, algún dulce, decidme en comentarios. Me encantan estos ositos y cómo viene esta persona tan entregada, construyéndose en su casa, su propio disfraz y cómo te está mirando. Tú eres como mi adolescente, mi niña, como ese seis de copas. Yo sé, amor, ya te has hecho mayor, yo también, y menos mal que es así porque así podemos vivir nuestra historia de amor que no tiene fin. No tiene fin como el número cero, amigos míos. Así te siente, te ve esta persona tan grande, amigos míos, y tan romántica, Tauro. Decidme en comentarios quién es Tauro, a quién amáis tanto y si estáis ya en una relación de pareja. Si no lo estáis, viene alguien con este nuevo comienzo y en las de copas, hermosísimo. Activad la campanita, suscribíos, poned un like para que este mensaje llegue a muchas más personas. Yo se lo pido a mis guías y también a vosotros. Comentadme todo lo que estáis viendo, qué números, sueños, sincronicidades, señales, porque, amigos, os doy fe y algún día os contaré mucho más de por qué estamos aquí, si sois llamas o almas gemelas y todo lo que tenéis que hacer. Vivid este amor y tened esperanza. Pues muchas gracias, Tauro. Quiero que activéis esa campanita porque llegaré con nuevas lecturas, muchos más mensajes, más concretos. Yo quiero siempre que tengáis mucha luz, amigos, y decídmelo. Sabéis que os quiero muchísimo, que lo que deseo es mi trabajo este, es mi pasión, haceros felices, que confiéis no en mí, sino en vosotros y que seáis capaces de construir, de seguir hacia adelante con esta historia de amor en la que una vez creísteis, conocisteis a esta persona, no os derrumbéis por mucho que haya obstáculos, crisis o diferencias, amigos. Es posible cuando queremos. Mira cómo está esta persona, voy a poner Piscis. Piscis y Leo de nuevo. Triunfo con el sol brillando. Pues muchas gracias, Tauro, y nos veremos en la siguiente lectura y podéis comentarme todo lo que queráis. Gracias a todos.